Así que alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si te gusta fumar Y si a tu maíz o a tu país le afectan, el que a ella fuma es marihuana le afectan Pues mira que se resisten porque ese es mi tema, fumar marihuana mira esa es mi meta Que tu no entiendes